Una mujer con lesiones leves y pérdidas materiales fue el resultado de un choque volcamiento de un vehículo blazer y un automóvil Honda ocurrido la mañana de este sábado en el cruce de Enrique Quijada y López del Castillo. Los carros están para y el carro venía demasiado recio. Entonces fue cuando yo ya no venía ya no suficientemente, pero en ningún momento se desconocía. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuándo queda? ¿Por qué ha salido sola? ¿Le ayudaron? No, no ayudaron. ¿Por qué no la llevaron? ¿No se siente mal? ¿Usted no quiere ir a revisión? ¿Qué es lo que hizo?